Y aquí vamos con nuestro quinto artista, Fernan Neuf. Artista nació en Bélgica el 12 de septiembre de 1858, en una familia burguesa donde su padre fue el sustituto del procurador del rey de Bruselas. Podía dedicarse al arte nuestro compañero, pero no. Se dedicó un año a estudiar Derecho en la Facultad de Derecho de Bélgica, en la Universidad Libre. Pero pues obviamente se da cuenta que esto no es lo que quiere, así que se va a estudiar Bellas Artes. Allí, en la universidad, es donde se encuentra también con Jean Delville. Ya hablamos de él, fue nuestro primer artista, vayan a mirarlo. Y allí es donde pues empieza a construir todo su imaginario entre todos estos artistas que están empezando todo este movimiento simbolista. También hace exposiciones en la Juscoa. 179 se instala en París y trabaja en un taller artístico. Por lo que hay otro artista que se da cuenta de él y de su estilo, que es nada más y nada menos que Gustave Klim. Y este va a influir bastante en su estilo artístico. Se compone de muchísimas mujeres misteriosas, etéreas, miradas vacías que evocan la muerte, que evoca lo silencioso. De saber qué quieren, por qué están ahí, por qué me está mirando. ¿Qué es lo que está mirando a través de mí?